Hola a todos, yo soy Diana de Sweet y Salado y hoy vamos a preparar unas empanadas de harina de trigo que son muy parecidas a las empanadas de harina de maíz precocida que ya hemos hecho en videos anteriores. Este relleno que vamos a utilizar es jamón y queso, pero ustedes pueden rellenarlas como quieran. Como siempre, el enlace de la receta lo encuentran al final del video y en la casilla de información. Primero vamos a hacer la masa y para hacerla vamos a necesitar harina de trigo o harina multiuso. Luego agregamos sal y revolvemos bien. Ahora agregamos mantequilla sin sal que esté bien fría y la vamos a hacer en trocitos más pequeños con la mano. Todo este proceso es mucho más fácil de hacer si utilizan un procesador de alimentos, pero en este caso les quería demostrar cómo se puede hacer a mano. Luego agregamos un huevo batido. Y por último agregamos agua que esté bien fría. Ahora amasamos bien con las manos y seguimos amasando hasta que la masa quede firme. Si ven que está muy seca, le pueden agregar un poquito más de agua. Luego la vamos a formar en una bola. Yo la voy a dividir en dos para poder que me quepa todo en la cámara, pero ustedes lo pueden hacer en una sola bolita. Y luego vamos a envolver la masa con papel film o plástico de cocina. Ahora refrigeramos esta masa de 30 minutos a una hora. Luego enharinamos una superficie plana, colocamos la masa que estaba en la nevera y la vamos a aplanar con un rodillo. Y el consejo más útil que les puedo dar es que no amasen demasiado esta masa porque si no la masa de las empanadas les va a quedar muy dura. Aplanamos la masa lo más que podemos, más o menos que quede de este grosor. Y luego con una taza o con un molde redondo vamos a cortar las tapitas de las empanadas. Y así es como quedan las tapitas de las empanadas. Como les dije anteriormente, ustedes pueden rellenar las empanadas con el guiso que quieran. En el canal ya tengo videos de cómo hacer empanadas de pollo y empanadas de carne y les voy a dejar los enlaces en la casilla de información. Pero en este caso decidí utilizar jamón y queso. Ahora vamos a mojar los bordes con un poco de agua y esto es para que selle bien la empanada. Doblamos la masa y con los dedos vamos a sellar los bordes. Las empanadas las podemos sellar de varias formas. Una de las formas es doblar la esquina de la empanada, apretar, luego la puntica la volvemos a doblar, volvemos a apretar, doblamos, apretamos y seguimos doblando y apretando hasta que todo el borde esté hecho. Ya cuando lleguemos al final es solamente doblar la esquina. Y esa es una de las formas que pueden utilizar para sellar las empanadas. Y la segunda es utilizando un tenedor que esté enharinado para que no se pegue a la masa y simplemente vamos a sellar el borde. Por último las vamos a untar con un huevo batido o con un huevo mezclado con agua. Esto es totalmente opcional pero es más que todo para que les dé brillo y les dé un color dorado. Y las vamos a hornear a 400 grados de unos 35 a 40 minutos o hasta que estén doradas por fuera. Y así es como quedan unas deliciosas empanadas de harina de trigo. Si disfrutaron de este video y de esta receta por favor denle pulgar arriba, compártanlo con sus amigos y suscríbanse a este canal si ya no lo han hecho para que estén al tanto de todos los videos que coloquen el futuro. Y no se les olvide que me pueden seguir en Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest y Google+. Muchas gracias a todos por ver este video y espero verlos en la próxima. Chao y buen provecho.